El director de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, informó que uno de los exmilitares colombianos involucrado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, recibió 50 mil dólares desde los Estados Unidos previo al magnicidio para planear la operación. ¡Veamos! Dentro del análisis y de la información recibida, se tiene un aproximado de 50 mil dólares que recibió Germán Rivera desde los Estados Unidos. La información que hoy estamos procesando es que esté relacionada precisamente con la organización del viaje de él, de algunos colombianos y de las personas que están siendo ubicadas aquí en Colombia y en República Dominicana, de Pablo y yo, de los colombianos. Bueno, señores, ahí está, avanzan las investigaciones. Le hemos dicho que esto iba a tener, ¿verdad?, sus consecuencias y que tarde o temprano se iba a descubrir esa cadena que había detrás de todo esto, de ese magnicidio. Ayer hablábamos de que estaba involucrado el primer ministro de ese país, de nuestro vecino país de Haití y miren ya hacia dónde avanza todo esto, señores.